Acá se viene el tiro libre, pico, gol, gol, Brasil, gol, 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 arachán de cerro largo que no ni no, a los 46 minutos de juego, levantó el centro Joaquín Fernández y estaba Mauro Brasil para tocarla, para mandarla al fondo del arco, para desviar el balón ante la salida del arquero Andrés Merín y a los 46, cerro largo, corajudo que no ni no, gana 1 a 0 ante Fénix. Los últimos suspiros de cada partido, acá apareció Mauro Brasil, no solamente por el gol, sino fundamentalmente por lo que hizo durante todo el partido el mejor futbolista del equipo Rochan, sin dudas, lo habíamos manejado en su momento, el más importante delantero a pesar de ser saquero, acá apareció otra vez por arriba Mauro para ganar y desviar esa pelota para el enloquecido festejo absolutamente de todos, de los futbolistas en la cancha, del cuerpo técnico en pleno allí en el banco y también de los futbolistas que por diferentes razones están acá en la tribuna, observando el partido. Cuarto gol de Mauro Brasil en este campeonato uruguayo, 20 presencias para el zaguero del cerro largo, 1725 minutos, con este cuarto gol se ubica por detrás de Hugo Silveira, que es el goleador con 7.